Mire, yo acabo de ver en París unas películas que son filmadas en Super 8 con un lente anamórfico delante de la cámara y luego ampliadas a 35 cinemascope. Eso le da una impresión de cinerama. A mí el Super 8 me interesa en la medida en que es vanguardista, en la medida en que es explorador, en la medida en que descubre nuevas posibilidades. Nosotros el Super 8 es la única alternativa en la cual podemos producir películas con muy poco dinero y muy rápida y haciendo, sin hacer ningún tipo de concesiones. Y eso es realmente lo que queremos. El único problema de Super 8 es realmente el problema de la distribución. Una vez que se hacen las películas de Super 8, ¿cómo hacemos nosotros para difundirlas? Entonces hemos inventado miles de alternativas, presentarlas en los liceos, presentarlas en las universidades, presentarlas en las cárceles, presentarlas en las calles, en las plazas públicas. Hemos tratado de lograr lo máximo, tratarlas de meter en televisión. Bueno, y a medida que hemos ido trabajando se han abierto más las posibilidades. Hemos visto esta año al Festival de Cannes, es decir, la Canzana Realizator, un film de Diego Rizquez, Bolivar, Sinfonia, Tropical, que es un film vénézuélien. En l'occurrence, ce n'était pas l'introduction du format Super 8 mm qui m'intéressait à Cannes, c'est simplement que j'ai découvert à cette occasion-là, en allant dans des festivals de film Super 8, un chef-d'oeuvre. Et il est évident que pour tout le monde, Diego Rizquez, avant tout, c'est la naissance d'un grand réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Venezuela es un país que sufre un problema de identidad grave. Yo creo que toda la mentalidad petrodolera nos ha afectado profundamente. Entonces, en un país donde todo tipo de motivación hoy en día es a nivel económico, me parecía muy importante rescatar la idea de un hombre que entrega su vida por un ideal de libertad. Otro de los puntos claves de la película de Bolívar era la idea de tocar el inconsciente colectivo de los venezolanos a través de toda una cantidad de cuadros famosos de todo lo que puede ser la iconografía patriótica de la época de la independencia. Hacer una revisión de estas imágenes, imágenes que están acostumbradas por el pueblo venezolano y darle una nueva visión a estas imágenes. Por otro lado, en la película hay dos actores que hacen el papel de Bolívar. Uno de ellos hace el Bolívar de los libros de texto, el Bolívar más cerca del superhombre y del héroe que del hombre y el otro es el ser humano simplemente. Yo no soy ningún fanático del Super 8. Uno hace Super 8 por razones más que todo económicas y por un tipo de libertad absoluta en cuanto a las ideas que uno se plantea. Si yo pudiera hacer mis películas en vez de Super 8 en 70 milímetros, sin erama, con la misma libertad que las hago, me parecería interesante experimentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!